Un total de 25 alumnos en representación de todos los colegios de Melilla han participado en el pleno infantil en la sala de plenos del Palacio de la Asamblea con motivo del Día Universal del Niño. El consejero de Educación, Antonio Miranda, les ha recibido interpretando el rol de presidente de la Asamblea. Así, los niños han leído los distintos artículos que conforman la Carta de Derechos del Niño, aprobada por la Convención de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 26 de enero de 1990. Algunos de estos artículos señalaban los derechos básicos de la infancia, como el derecho a la educación obligatoria y gratuita y la prohibición de trabajar. Ningún niño puede ser comprado, vendido o explotado de ninguna forma. Ningún niño puede ser torturado, condenado a muerte o a prisión. Ningún niño puede ser privado de su libertad de manera ilegal o arbitraria. El niño refugiado tiene el derecho a ser protegido. El niño refugiado debe recibir ayuda para que se reúna con su familia. Tras esta lectura, los niños han realizado una serie de preguntas a Miranda como si fuera realmente una sesión plenaria. Una de las preguntas más destacadas ha sido la que hacía referencia al retraso en la finalización de las obras del nuevo hospital, mientras que el centro comercial se abriría en breve. ¿Por qué se paró la obra del hospital, pero se abre un centro comercial? Uy, esta pregunta tiene tela, ¿eh? Bueno, como estamos en un colegio, en un pleno infantil, y estamos hablando de niños, efectivamente se paró el hospital y creo que se van a renovar las obras ya porque hace falta un hospital en nuestra ciudad. ¿Y lo otro que me habías preguntado qué era? Pero se abre un centro comercial. Bueno, hoy en el mundo la gente compra terreno, pide los permisos y pueden hacerse un centro comercial o un centro privado. ¿Por qué los menores no acompañados están siempre por la ciudad? Esta pregunta está bien hecha, ¿eh? Mira, tenemos muchos menores en nuestra ciudad que se van atendiendo. Hay un presupuesto importante para que lo lleva una consejería de aquí, el consejero de bienestar social está ahí sentado, en el puesto de esta niña, donde estás tú, ahí, ahí, ahí se sienta. Y bueno, las ciudades tienen un dinero importante porque no puede haber niños por la calle abandonados y que no son niños de nuestra ciudad, son niños de otros países. Otros niños han preguntado por la implantación del carril bici, medidas para acabar con el acoso escolar y luchar contra la violencia de género, la construcción de una planta de reciclaje o de un parque de atracciones. El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, también ha asistido al evento y ha respondido a algunas de estas preguntas. ¿Por qué se multiplican por 10 los casos de menores que sufren violencia de género? ¿Sabes qué pasa? Que hay gente muy mala. Hay gente muy mala. Eso es una de las... Tú fíjate que hemos llegado a la Luna, especiales, tenemos la Guerra de la Galacia, un montón de historias. La tecnología ha aumentado muchísimo, muchísimo. Hoy día, pues, todo se ha desarrollado, el mundo hacia arriba, todo, muy bien, muy bien. Y, sin embargo, todavía hay hombres que creen que la mujer es su propiedad. O sea, pues, tú tienes tu pareja y tiene que hacer la pareja lo que tú le digas. Y si no lo haces, le das. No se puede consentir la pareja a la mujer que nunca le aguante la mínima. Porque si le aguanta la primera, la segunda, la tercera, hay personas, hay hombres, que no sé si están trastornados o que son malos por sí, que son malos y hacen daño. Y eso depende de la educación, de vosotros, y de que cuando veamos un hecho de eso, hay que denunciarlo. El acto ha finalizado con la interpretación de varias canciones y del himno de Melilla por parte del coro del Colegio Enrique Soler en el Salón Dorado.